En invierno, estás viendo Canal 5 En invierno, te estás viendo Canal 5 Muy bien, aquí estamos Buenas noches familia, el gusto enorme de saludar a todos Como siempre, desde la amable pantalla de Super Canal Canal 5 Bienvenidos todos para una nueva emisión de Vainilla y Limón Debo saludar también, con mucho gusto, a nuestros amigos que nos siguen en vivo y en directo por radio Estoy hablando de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingeniero, buenas noches Buenas noches, y señores Danieles, ¿cómo labora? ¿Tuto el giorno? Labora, ¿tuto el giorno? Y a Marroca también, en comillas Molto, molto Molto, molto, eh La Europa es cara Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches Ariel ¿Todo bien? Todo en orden Bueno, siendo así, los invito Se viene Japón, me dicen, eh ¿Perdón? Se viene Japón ahora Ah, sí, bueno, sí Completo Ya no nos sorprende Ya estamos Nos alegra Bueno, eh ¿En qué me dispersó usted? Vamos, nos invitamos a ver Ah, bien, bien, bien Eh, ya hay una edad Anita que usted no tiene que dispersar a la gente Ah, bueno La edad mía, no la suya Familia, vamos a ver una fotogalería que hemos preparado Para mostrar algunas noticias importantes Que están alojadas en los sitios periodísticos de la República Argentina Y... Hablar acerca de ellas ¿Le parece? Vamos Vamos Bueno Tuvimos tantos invitados estos días Que salteamos algunas cosas importantes que han ocurrido Pero a referencia de una de ellas Que fue la elección en balotaje Del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires El domingo pasado Hoy habló Mauricio Macri ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si hubiéramos o hubiésemos perdido en Buenos Aires Me bajaba de la candidatura presidencial Y sí Y sí Era una consecuencia lógica Pero bueno Por ajustado margen Pero ganó Y continúa en carrera Como dice Daniel Casi se baja Sí Porque se llevó Rodríguez la greta Se llevó un gagazo Que ni te cuento Ahí estuvo la cosa Ahí estuvo la cosa Bueno Una más Y acá están los contendientes del domingo pasado Que después de la elección hablaron Saluten Después de la elección hablaron Por supuesto Sí Queda muy bien expectado Se dice ahora O proyectado hacia el futuro Martín Lustó Porque hizo una gran elección Y le queda un gran desafío A Rodríguez la reta Porque La mitad de Buenos Aires No está No lo sigue Muy contento Entonces ahora El desafío es Continuar la gestión de Macri Y conquistar A lo que todavía No conquistó El PRO En Buenos Aires Todo esto Dentro de la proyección que tiene La campaña nacional Por supuesto Bueno Vamos a ver la próxima De esto ya hemos hablado Vamos a hablar de esto Anita Que es delicado Claro La gente No es un papel Con escrituras Y algunas anotaciones No lo va a poder advertir Nítidamente en la televisión Pero Está a disposición De quienes quieran verlo En mi Face De que le estoy hablando Difícil que mejoremos La seguridad De esta provincia Si se siguen Asignando De esta manera Los policías Tiene custodia El hijo del gobernador La hija del gobernador La madre de Mansur La sede de Alito Asán La guardería O algo así como un lavadero Que figura ahí Como guardería de la gobernación Es mentira Es donde un señor Lava la combi del gobernador Después que hace Las recorridas Y cuida la combi Cuatro policías de noche Y dos durante todo el día Para cuidar una combi O sea Si seguimos Asignando así La policía Es difícil Es difícil que se cubran Todas las cuestiones Que hacen a la seguridad Una más Piturro Pizarro Se llama El lavador oficial De combi Que tiene el gobernador Avenida Avellaneda Al 400 Avenida Avellaneda Al 400 Le doy la dirección exacta Y lejos estamos De cuestionar A este caballero Y al lavado de la combi Pero Seis policías Para cuidar una combi Que está durmiendo Se te fue la mano Estas cosas Extrañas Que hacen Desde el gobierno No dejan de sorprendernos Nunca Custodia Toda la familia Alperovich Custodia Todos los negocios Del Perovich Custodia A todos los parientes De Mansur Custodia A las sedes políticas De los candidatos De Alperovich Y custodia También de seis policías Seis Uniformados Para cuidarlo Al que le lava La combi Alperovich O mejor dicho Para cuidar la combi Que está durmiendo Así 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 No va Lamentablemente Así no va Es información oficial Y es el parte oficial Que firma El encargado De distribuir Las custodias En el microcentro Y en distintos puntos De San Miguel de Tucumán Es información oficial No venimos A este lugar A contar chismes Ni hablar De lo que no nos importa Hablamos de información De información oficial Y de cómo se distribuye La policía Los policías ¿Qué hacen, Anita? Obedecen órdenes Le dicen Custodia acá Acá, acá Y los policías ¿Qué van a hacer? Hacen la custodia Seis policías Para cuidarle la combi No la combi Con el gobernador Adentro No, no Sola La combi vacía Después de ser lavada Es este Es muy particular Las cosas que hacen Y lamentablemente Nosotros estamos Para contarlas Usted dirá Limón Me sorprende Verla tan cerquita Una más Me voy a ir para acá Me va a hacer quema Bueno Hace frío a la mañana, ¿no? Mucho Usted que friolenta La paso mal Hemos tenido Temperaturas de 2 grados De 4 Con viento suave Pero que Ayuda a la sensación Térmica Corporal del frío ¿Por qué la gente Que va a la ANSES Y a otras reparticiones Tiene que esperar En la calle? Estoy hablando De la ANSES De Lules Ahí está la foto Cuando subí esta foto En mi Face Aparecieron Todas las quejas De otras reparticiones Públicas Nacionales Y provinciales Donde hay como Una especie De deporte De martirizar A las personas Es decir Vamos a hacer Que tomen Mucho frío Es ridículo Adentro están Con calefacción Pero la gente Tiene que A veces dormir En la calle Para conseguir Los benditos turnos De los trámites Benditos Que benditamente Tendrán que hacer Digo yo Usted dirá Limón Una más Ay Anita Por suerte Una foto linda Acá está usted Ahí está Cuéntele A la gente Que estuvo yendo Este fin de semana A la casa de Jesús Vamos a agradecer A un señor Santiago Agradecemos a todo el mundo Empecemos por ahí Pero agradecemos A un señor Santiago Que no quiso Dar el apellido Que envió Estas Este 350 metros Mangueras Para que tengan agua Está bien Una más Agradecemos también La cantidad de cosas Que usted llevó Explique usted Llevamos leche Llevamos Los calefactores Que mostramos la otra vez Las estufas A gas Y también Muchas cajas De ropa Que ha dejado La gente Acá en el canal Se las acercamos El sábado Al mediodía A los chicos Una más Acá están Este Lautaro Él es Lautaro Lautaro Es contento Está, ¿no? Estaban chocho Buena pilcha Llevaron Sí, muy linda ropa Y hemos quedado también Que la ropa Que no les andaba Van a entregarla De nuevo La próxima vez Que vayamos Para que se la demos A otros chicos Bueno, muy bien Muchísimas gracias A todos una vez más Una más Y voy a decir algo Con respecto Al tema De Lautaro De Jesús Mi amigo Que nos saludamos Por el día del amigo Y a esta familia Que está En estas condiciones Críticas Recibí un mail De Soledad Jetas Titular de Nutrir Una fundación de Tucumán Integrante de la red De Conin Hasta ahí ¿Vamos bien? Vamos bien Bueno En ella consigna La señora Jetas Está reproducida En mi face también Toda la historia De este caso Y de las disponibilidades Que tiene La familia A su alcance De una casa Premoldeada Una prefabricada Y Como solución De problemas Pero Advierte Que La familia De Jesús Tiene que aprender A ser agradecida Es como Hay una Una especie De resquemor ahí Que hay que solucionar Porque esto no tiene sentido Por lo menos En este canal Los chicos Y la mamá Y la hermanita No dijeron nada En contra de Conin Si hablaron Del gobierno local De algunos Políticos Del gobierno local Pero Resulta que Hasta el día De hoy En este momento En que estamos Haciendo este programa No tienen nada Tienen las ayudas Que se Les llevaron No solo nosotros Que también Ellos les llevaron Que llevó la gente Por motus propio Y nada más No tienen nada Y ya pasaron Cuatro meses Entonces digo yo Este Si es verdad Que Ellos aducen Que Arcor Les tiene que dar La papelería De la titularidad Del terreno Pero que eso saldría La semana que viene Y tal y tal Bueno Señores Hasta acá No pasó nada Y hablé Con la gente De Arcor No con la persona Que puede resolver El problema Pero me dice Ariel Es imposible Que la empresa Le quite El lote A la familia Si no han hecho Nada No lo hicieron No es por culpa De Arcor También la señora Guetas Habla de una Persona De la municipalidad De Lules Que se comprometió A emparejar El terreno Y tal y tal Usted estuvo ya Más de una vez Si Dejaron Un camión Con piedras Y se fueron Esa es la pura verdad Y no hay más nada Así que bueno Lo que yo Le quiero decir Esta noche Son dos cosas Primero No veo Motivo Para una contradicción Entre lo que Quiere hacer ConIN Y Lo que de buena Voluntad Hacemos nosotros Junto A mucha gente De gran corazón Que nos está ayudando Pero También debo decir Que esto es urgente Yo no sé En El criterio De cada una De las personas Que es urgente Para mí Urgente es ya Si pudiera Si tuviera La posibilidad De hacerlo Entonces Yo no voy a esperar Yo no voy a esperar Le dimos Nuestra palabra A Jesús Y a su familia Y tomamos Un compromiso Le dijimos Acá Que no lo íbamos A abandonar ¿Es verdad? Sí Entonces bueno Parece que estamos Por lanzar Por lanzar El disco Granita No poner Una prefabricada Entonces yo Con todo respeto Y sin ánimo De polémica Con nadie Ni con los políticos Locales Ni con la fundación ConIN Que es una fundación De prestigio Yo no quiero Problemos con nadie Pero basta De piripipi Vamos por la casa Vamos por la casita Basta de piripipi Así que bueno Eso quería decir Una más No quiere ir Al debate El gobernador ¿Pero cómo? No quiere ir ¿Se pacó? No, no No va a ir Dice Bueno ¿Se lo cuento Después de la pausa? Bueno, vamos Va a ser muy breve Familia Menos de un minuto Y ya volvemos Muy bien Estamos de vuelta Para la parte final Complementaria De nuestro encuentro de hoy ¿Todo bien, Anita? Todo bien Bueno, ¿me acompaña? Vamos Hay debates Que está organizando Canal 8 Y la Universidad Nacional De Tucumán Y Canal 10 también También Hay ganas de De debatir De llevar adelante Estas cosas Que son Muy buenas Es muy bueno el debate Pero No sé cómo acomodarme Me está volviendo a loco Voy a mirar para allá Este ¿Qué le estaba diciendo? Pero El gobernador se niega a ir Dio una explicación un poco Particular Dijo que él Trabaja todos los días Lo cual es cierto Y que La propuesta está clara Apoyarlo a Scioli Y vamos con Scioli Es lo que dice el gobernador Bueno, pero Eso Eso no es un debate No es debatir nada Eso no es debatir nada Y después Habló de que En su casa Anda en calzoncillo ¿Qué? No entendí La declaración del gobernador Porque seguramente Alguien le dijo Que Que había abandonado Un poco el tema Del traje Y después dijo Sí No voy al debate Yo soy muy informal Cuando estoy cómodo Con jogging En mi casa Ando en calzoncillo Bueno, no sé Qué tiene que ver Anita Mientras no vaya Al debate En calzoncillo Está todo bien Está todo bien Bueno, usted dirá Lima Una más Bueno Lea el cartelito Si puede que tiene esta bolsa Señora Elsa Arias No queremos su propaganda En nuestra cuadra Genera basura Que no va a limpiar Bueno Vecinos de la calle Matienzo Al 1600 Rechazan los bolsones Que está entregando La concejal Arias No quieren saber nada Con los bolsones Dice No, no los queremos Así que se Se los están rechazando Ya empezamos con los bolsones Tan temprano Tan temprano Bueno, en este caso Los vecinos de Matienzo Al 1600 Le dijeron Este Se lo dejaron en la vereda Y le pusieron cartelito Como diciendo Sí Bueno Gracias Muchas gracias No los queremos Elsa Gracio Usted dirá Limón Una más Bueno Vecinos de la plata Al 1700 Aconsejan Por la salud De los pasajeros Y El tren delantero De los vehículos Esquivar Un pozo Que ha cumplido Dos años Y que tiene Un metro cuarenta De profundidad Está de cumpleañito Ay, qué lindo Bueno, cuidado Cuando pasen por ahí Está lleno de agua A veces Si no se lo esquiva Chao Tu tren delantero Muchas gracias La plata Al 1600 Usted dirá Limón Una más Esta cualidad No le conocía Al gobernador Sanador O mano santa ¿Cómo se dice Anita? Mano santa El pay al perovich Todo por un voto Ahora hace Imposiciones de mano ¿Eh? Te toma un mate Te da una ¿Qué le está haciendo A esta pobre mujer? Porque Al Le está tomando la fiebre No es médico Y atrás Cari vieja Y ella está como diciendo Muy bien Es muy bien Lo que está haciendo Muy bien Mansur se hace el distraído Ahí atrás Y la señora que está acá De anteojo Lo mira al marido Como diciendo Estamos todos los ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y la que está atrás Dice Uuuu Bueno Se murió Olmedo Y quedó Alperovich ¿Eh? Ay madre mía El mano santa Usted dirá Limón Una más Bueno Tengo muchos sueños Por cumplir todavía Dijo Carlos Tevez Que volvió Ya jugó el sábado Ganó Boca Ganó bien Tranquilo Pudiera haber ganado Por más diferencias ¿Y cuáles son los sueños Que tiene Tevez? Si ya se ganó todo Quiere Copa Libertadores Primero el campeonato local Copa Libertadores Y Copa del Mundo Y quiere ganarle A un equipo europeo Preferentemente En los que estuvo él Carlito El jugador del pueblo Volvió con todo Usted dirá Vainilla Una más Bueno Hay una escuela Que se llama José Mármol Sí Hay niños que concurren Hay aulas Que son tan estrechitas Anita Estrecha Estrecha Chiquitita Cielo Y ponen 25 chicos 30 40 Y desde hace Mucho tiempo Les dicen a los niños Y a los padres Y a los docentes Esto ya va a cambiar Y se van a agrandar Las aulas Una más Pero pasa el tiempo Una más ¿Se trabó? A ver No La anterior Y la anterior No va a haber Bueno Me he salteado una yo Entonces No, entonces Sigamos para adelante Ahí quédese quieto Me he salteado una yo Qué raro Porque yo no me equivoco Casi nunca Qué rarísimo Bueno, muy bien Volvamos a la escuela Mármol Sí Aulas estrechitas Promesas ¿Y qué es lo que pasó? No se agrandó nada ¿Sabes qué están agrandando? ¿Qué? El kiosco Es la única obra Que se ve en la escuela Ah, bueno Ahora sí nos quedamos tranquilos Bueno, usted dirá Limón Una más Están rotos los bancos Sí, están Están todos deteriorados Bueno Hace tres meses Y unos cuantos días Que el ascensor De la asistencia pública No funciona Y obliga Esta situación A personas mayores O a personas Con problemas De movilidad A usar las escaleras Que en sí misma Son peligrosas Una más Así que piden Que por favor Asistencia pública De San Miguel de Tucumán Arreglen el ascensor ¿Será tan complicado esto, Anita? No creo Porque ya van tres meses Y no pasa nada Así que bueno Quejas De quienes concurren A la asistencia pública Porque tienen la Idea Y la ilusión Mire de qué, Anita Estamos en el 2015 De que el ascensor funcione Usted dirá Limón Una más Bueno ¿Estamos en campaña? Totalmente ¿Hay campaña en Tafí del Valle? ¿Sí? Por supuesto Y el intendente Tafí del Valle Se llama Yapura Astorga Se compró Una Combi Mercedes-Benz De 750 mil pesos No, loco ¿Para la campaña? La hizo Plotear Y la están usando En la campaña Ahora Dicen los vecinos De Tafí del Valle No tenemos ambulancia Y el intendente Se compró Una combi Mercedes-Benz De 750 lucas La plotearon Y ahí va Prometiendo Las cosas Que prometen Los candidatos Normalmente En la campaña Usted dirá Limón Una más Le hizo un tacle Betty Roskea Karina Rabolini Dijo que es Un orgullo Karina Rabolini Dijo que Betty Es un orgullo Para todo el país Y No vamos Y Betty Dijo que Karina Va a ser una gran Primera Dama Y que es un orgullo Para todo el país Para Brasil Uruguay Chile Perú Y ahí se abrazaron Y todo aplaudió Y dije Pedro Estamos orgullosos Usted dirá Limón Una más Turistas Que pasean Por San Miguel de Tucumán Fueron al Parque 9 de Julio Si En un día hermoso de sol Y los turistas ¿Qué hacen? Conocen y sacan fotos Y ya me Ya me encontraron A mí Los turistas también Anita Piden que por favor Este viejo puente interno Del Parque 9 de Julio Lo arreglen Loco No arreglan Lo otro puente Será mucho pedir Usted dirá Limón Una más Hoy Cristina hizo Cadena Nacional Sí Acompañada de su hijo Máximo O acompañando a su hijo Máximo Que es candidato ¿Y qué dijo La Presidenta Cristina? ¿Qué dijo? Ahora Ahora hasta la oposición Nos felicita Hasta la oposición Está de acuerdo con nosotros Le está contestando Macri Que dijo Que YPF Debía seguir En manos del Estado Aerolíneas Y tal y tal Así que bueno Se la dejan picando Y Cristina Le tira al arco Usted dirá Una más Bueno Acá hay un lío Anitta Mami Que nosotros nunca Nunca vimos ni en fotos Semejante cantidad de dinero Que reclama Maradona Ni idea Que Le robaron 80 millones 3 millones de dólares 80 millones de pesos Ahora está en el baile La señora La primera esposa Las hijas Los que administraban El portero del edificio Dieguito Fernando Dieguito Fernando Verónica Ojeda Verónica Ojeda Mayonesa Está todo en el lío Anitta Está también Ditini Es que ya Maradona Lo mete a todo Cara y vieja Todos me robaron la guita Dice Está Bujía También sospechado Está Franco También que parece Que pasó un día por ahí Y se llevó En la camiseta Y botines Todo el mundo Está sospechado Usted también Yo también El ingeniero Maradona dice Que aparezca Que aparezca La mosca Pero Básicamente Está apuntando A la familia Y hoy Yanina Maradona Que poco habla Porque vio que la que más habla Es Dalma Bueno Yanina Se le dio Y dijo algo Espelunante Si la metes presa A mi mamá Dirigiéndose a Maradona Me suicido Si la metes presa A mi mamá Me suicido Maradona Maradona no quiere Que muera nadie Quiere El billete Claro Mosca Entonces bueno El lío está Los abogados Van Vuelven Las pericias Pero El poncho No aparece Todos los gauchos Son buenos Pero el poncho No aparece Ahora Maradona ha tenido Épocas Distintas De su vida El esplendor Futbolístico Y algunas De descontrol Personal Probablemente También haya tenido Algún descontrol Económico Casi con seguridad Ahora cuando ya va Apuntando a la familia La cosa se va a complicar Básicamente Porque seguro Que Maradona No quiere afectar A sus hijas Pero bueno El poncho No aparece Y aparentemente Ya de Claudia No le importa nada Nada Ya hoy dijo Y bueno Hay que tener Que ir preso Que vaya Pero Yanina Salió y le dijo Si la metes presa A mi mamá Me suicido Yo este problema Creo que va A dar Tinta para prensa Durante mucho tiempo Más Pero La fama Y el dinero No necesariamente Trae como consecuencia Inmediata La felicidad De las personas A veces A veces sí A veces no Bueno Esperemos que haya calma En esa familia Anita En algún momento Me imagino Que la debe haber Conmigo no van a tener Ese problema Si me toca La taraca Me toco presa Toda Bueno Te dirá Una más Bueno Ay se corrió Un poquito la foto Se ve Porque está marcada A la izquierda Se ve la foto Se ve la persona Sí Se llama Polonji Esto lo comento Para gente Que me pregunta Quién es el señor alto Que va siempre A la par de gobernador El señor es de apellido Polonji Es consuegro De Alperovich ¿Se lo ve Anita? Se ve la mitad No sé si Ah bueno Mañana ponemos Una foto Como la gente Este Bueno Es consuegro De Alperovich Y Está desde hace Muchos años Tiene una oficina En el subsuelo De la casa de gobierno Ah no diga Es como una especie De secretario personal Pongámosle De Alperovich Este Y lo acompaña En las recorridas Que hace Este Después de almuerza En la gobernación Polonji A la hora que sea Lunes a viernes Almuerza Almuerza En la gobernación Y Comentó Que si gana Manzur Es muy probable Que siga haciendo El mismo trabajo Pero para Manzur Y si no gana Manzur Este Dijo que se va a volver Al once A vender galletitas Y chupetines Que aparentemente Era su Su actividad Su actividad anterior O sea O gana Manzur Otra vez Con las galletitas Suelte Los chupetines Al once Este Es lo que promete El señor Polonji Que trabajó Bueno No ganó un concurso Es pariente político Del gobernador Alperovich En esto de favorecer A la familia De buscarle un lugarcito Para todos Alperovich Se ha destacado Como nunca nadie Se destacó Así que bueno Polonji Va a ser uno De los que más nerviosos Va a estar el 23 de agosto Imagínense Cuando estén contando los votos Porque si no A vender galletitas de vuelta Usted dirá Limón ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo Nos tenemos que ir Como siempre Diciendo gracias Familia Nos vemos mañana Si Dios quiere En invierno Estás viendo Canal 5 En invierno Te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo Te estás viendo En invierno Te estás viendo Te estás viendo